Hola amigos de 21 a la carta ya estamos en viernes finalizando la semana y vamos a hacer una rica receta haremos unos bites de pollo que usted no se puede perder, nos vamos a un corte y ya regresamos El tiempo y duración de nuestra receta es de 20 minutitos con una dificultad fácil ¿Y para qué ocasión? Pues para un delicioso almuerzo, vemos en pantalla los ingredientes Aceite, sal, fécula de maíz, vinagre de arroz, ketchup, perejil, cebollines, pechuga de pollo, ajo enjolí, arroz, glucorazado, limón, azúcar morena, vodka, agua mineral, hielo y cubitos de pollo magui Vamos a comenzar en este momento la preparación de nuestra receta y para eso vamos a partir nuestro pollo en cubitos o más bien en mordiditas porque se llama bites esta receta porque vamos a cortarlo en cuadritos a que nos quepa exactamente en una mordida Así que van a ser unos cuadritos un poquito más grandes de los acostumbrados y vamos a partir nuestra pechuga de pollo deshuesada Si usted quiere puede utilizar pechuga con hueso, no hay ningún problema Hay quienes le gusta chupar los huesitos del pollo, ¿quiénes le gusta chicos de aquí? A la Liz, le encanta chupar los huesitos del pollo A ver, vamos a partir en cuadritos nuestra otra pechuga Y estos bites se pueden preparar de muchísimas formas En esta ocasión lo vamos a hacer con una salsita agridulce Muy rica Y lo mejor de todo es que a los chiquitos les gustan esta salsita dulce, ¿verdad? Si usted quiere, ya es para adultos y la quiere servir como para boquita en alguna ocasión Le puede poner un poco de picante, no hay ningún problema, lo puede hacer Y si no, pues solamente lo deja así dulcito A ver, vamos a tomar una cacerolita pequeña como esta Porque también quiero poner un arrocito Ahí para que se cocine de la mano de nuestro bites de pollo que estamos preparando Ahí ya estamos calentando nuestra sartén Vamos a tomar un poquito de aceite Ahí estamos, un poquito nada más Y vamos a poner nuestro pollo por acá Ahí está Ahí lo vamos a dejar Que se cocine un poquito Pero antes le vamos a dar un espectacular sabor ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con el delicioso cubito de pollo de Camarca, chicos ¡Maki! Así es Están despiertos ahora, por fin A ver, vamos a poner el cubito Que viene fortificado con el 15% del valor de diario de hierro recomendado Así que ustedes ya saben, si quieren fortificar todas sus comidas Hágalo con el cubito de pollo Maki Es el mismo cubito con más especias Y por supuesto, fortificado con el 15% del valor de diario de hierro recomendado ¿Ok? Así que vamos a dejar ahí nuestro pollito un rato Vamos a utilizar esto para acompañar ¿Ok? Y les tengo una sorpresa Yo sé que usted está viendo aquí más ingredientes Y me va a decir qué es eso De qué se trata Cómo se come Pues le voy a contar Mira, aquí tenemos el vodka Me sirvieron bastante vodka Así como que demasiado, ¿vea? Tenemos agua mineral Tenemos blu corazado Limón, azúcar Y vamos a preparar también una bebida que se llama laguna azul ¿Y cómo es eso? Pues ya va a ver Porque esta receta queda deliciosa Acá ya tenemos nuestra sartén También calientita Vamos a poner nuestro arroz Estamos haciendo unas dos porciones de arroz ¿Ok? No mucho Lo vamos a dorar un poco por acá Y va a quedar muy rico A veces nosotros solo podemos hacer montones de arroz Pero también se puede hacer poquito Así que usted no se preocupe Vamos a tomar un poquito de agua A cubrir el arroz por este lado Ahí sí Ahí estamos Vamos a poner un poquitito más Para que lo cubra un poco ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a dar más sabor a nuestro arroz? Pues le vamos a poner dos cubitos de apoyo magui también Así que lo vamos a hacer en este momento ¿Ok? Ahí estamos Vamos a poner este Y ponemos el otro Estamos listos Hoy sí Vamos a mezclar bien Así no tanto Porque si no se nos hace un poquito más soso el arroz Así que lo vamos a dejar así Para que sea amarillito Con el delicioso sabor del cubito de pollo Y revisamos nuestros bites A ver cómo nos están quedando de este lado Ok Ya se están cocinando un poquito más ¿Y qué vamos a hacer en este momento? A ver, ¿alguien sabe qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner un poquito de vinagre Ahí estamos Y le vamos a subir el foguito Quiero un fuego más fuerte Ya lo apague por aquí Lo vamos a volver a encender Tenga mucho cuidado con el gas De repente hay mucha gente que se accidenta ¿Vean? Así que mucho ojo con eso Vamos a poner aquí nuestro pollito otra vez Vamos a agregar El ketchup o la salsa de tomate Para que también se empiece a pintar un poco Nuestro pollito Y mezclamos Ahí estamos Se va a mezclar poquito a poco Se van a integrar todos los colores Y le vamos a agregar también un poco de pimentón español Ok Le vamos a poner un poco de pimentón español Para que absorba bien el color rojo Ahorita se ve así como medio rosado Pero es porque lo acabamos de poner A medida se va cocinando Más y más Entonces se va oscureciendo un poco Ok Lo vamos a dejar ahí Lo dejamos hervir Terminamos de poner esto Así está También le vamos a agregar un poquito de sal Para acentuar el sabor Ponemos el poquito de sal por este lado Y vamos a utilizar parte del limón Ya que vamos a agregar unas cuantas gotitas Ok Vamos a agregar unas gotitas Ahí está Miren que delicia Agregamos las gotitas Y en un depósito aparte Lo vamos a tener listo desde ya Vamos a diluir un poco de fécula de maíz Con agua Para espesar la salsita Nos vamos a ir a un corte comercial Y ya venimos Ya estamos de regreso Y ahora sí vamos Ya casi a terminar nuestra recetita Acá estoy preparando El acompañamiento que tenemos Que son unos ceboines Y nuestros bites de pollo se caramelizaron Les vamos a poner Perejil en abundancia Que como les he mencionado En veces anteriores El perejil Es un diurético Así que vamos a mezclarlo bien por aquí Y listo A ver Para mientras están nuestras ceboines Voy a comenzar a montar nuestro plato Para después hacer la bebida Que va a acompañar este rico platillo Que estamos haciendo en esta ocasión A ver Acá tenemos ya nuestro arrocito Está listo Preparado con el cubito de pollo Así es Vamos a poner aquí Nuestro arrocito Para acompañar los bites En toda la parte de abajo Ahí estamos Mire vamos a hacer una camita de arroz Divina Vamos a mover nuestros ceboines Por aquí Para que queden doraditos Bien doraditos De todos lados Y veamos por este lado Vamos a apagar ya el fuego Vamos a apartar esta espátula Y vamos a ir tomando nuestros bites De pollo Para colocarlos sobre el arroz Así Ahí estamos Miren que delicia Como les decía Usted lo puede servir como un plato fuerte O si no Como una boquita ¿Verdad? Como una entrada Como un plato de botanas Miren que delicia Ahí estamos Y ahora vamos a poner Nuestros ceboines En la parte de encima Ahí está Vamos a dejar uno Nada más Y para mientras Vamos a comenzar a preparar Esta bebida Que es deliciosa Y lo vamos a hacer en un bol Como este Vamos a poner vodka Un aproximado De dos onzas de vodka Acá tengo cuatro Así que vamos a servir la mitad Vamos a agregar también Agua mineral Vamos a poner azúcar Bastante azúcar Y blue coração Que este lo puede encontrar En el supermercado Mi queridos amigos Vamos a deshacer el azúcar Con un batidor Y vamos a colocar Un trozo de hielo Deshacemos el azúcar Y lo servimos Ahí está Nuestra preciosa Laguna Así es La voy a poner De este lado Para que usted La pueda observar bien Miren que lindo La dejé un poquito llena Pero no importa ¿Verdad? Así que para mientras Vamos a terminar De decorar nuestro platillo Por este lado Para que nos quede lindo ¿Verdad? ¿Les gusta el pollo? ¿Verdad chicos? Sí Pues saben que a mí También me encanta Le vamos a cortar La colita Este cebollín Que me quedó Un poquito largo Y lo vamos a hacer En diagonal Ahí está Vamos a poner ahí A un ladito Decoramos con un poco De ajonjolí Que me encanta A mí el ajonjolí Me fascina Todo lo que usted quiera Lo puede correr Con un ajonjolí ¿Por qué? Porque es un Relajante Nos vamos a ir A mandar unos saluditos Ya venimos Y para finalizar La semana Quiero saludar A Erick Cortés Robert E. Cortés Eduardo Vinicio Cernas Alfredo Quinteros Y Zuli Flores Besotes Y les recuerdo Que siempre regalamos Muchísimos premios En Facebook También este pendiente De Twitter Que es Arroba21Carta Y de nuestro canal digital Que es www.clictv.tv Regresemos a la cocina Así que mis queridos amigos Esta fue la receta Del día de hoy Yo sé que a ustedes Les ha encantado Porque realmente Es una receta Bastante práctica Y como les decía Anteriormente Es multifacética Nosotros nos vamos A ir a un cortecito Comercial Pero quédense con nosotros Porque regresamos En unos minutitos Hemos llegado al final De nuestro programa Espero les haya encantado La receta Que preparamos el día de hoy Tanto la bebida Como el platillo Que hicimos Con muchísimo amor Para ustedes Me despido agradeciendo a Maggie Por los deliciosos cubitos Y también a Nueva Beauty Salón Por el peinado Y el maquillaje Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!